Miopía. Con un ingrediente no menor, el odio del presidente a la economía del mercado fundada en la iniciativa privada, que no se supera con un tinto hipócrita con los empresarios. Columna de Francisco José Llorera. Porque le cuesta tanto trabajo ver con claridad lo que es real y goza de visión perfecta para ver como real lo que no es. Lo real es que la economía del país va de mal en peor por culpa principalmente del gobierno nacional. Lo real que sea atribuible al banco en la república y a la contracción global. Estos factores sin duda inciden, pero no son suficientes para explicar el decrecimiento y en especial la caída en la inversión. En el tercer trimestre del año la economía decreció 0,3% cuando en el mismo periodo del 2022 creció 7,3%. Como lo señalan varios analistas desde la pandemia, no se ha registrado una caída tan fuerte en el PIB , a lo que se suma una tasa de desocupación del 9,4% y una inflación del 10,4%. Si bien estas han disminuido, la generación de empleo formal se ha ido deteriorando. En este último año cayó la manufactura menos 6,2%, el comercio menos 3,5% y la construcción menos 8,0%. Se registra además una caída importante en el producto textil menos 18,8%, transformación de madera menos 9,2%. La construcción de edificios residenciales y no residenciales menos 5,0%. Carreteras, ferrocarriles y servicios menos 15,0%. Y en el sector de alojamientos y comidas, termómetro del turismo redentor la caída fue del 4,5%. Un indicador igual o más preocupante que el PIB es la inversión, que pasó a decrecer 14,6% en el tercer trimestre de 2022 a decrecer 11,0% en el mismo periodo en 2023. Una caída vertiginosa que explica la gravedad de la crisis. Como lo dijo acertadamente el ex ministro José Manuel Restrepo en el Congreso de la FITAC, Gremio Logística y de Comercio Exterior, sin inversión no hay crecimiento ni empleo. Indica el presidente Petro que ello se debe a que el Banco de la República no ha querido disminuir la tasa a la que presta al sector financiero y a una baja ejecución de la inversión pública. No es tan sencillo. La inflación ha cedido y seguro el banco analizará la conveniencia de revisar la tasa. Pero como lo señala el economista Oscar Nupia, la caída no solo se debe a una cuestión de altas tasas, existe una gran incertidumbre. Incertidumbre paralizante agravada por dos hechos inobjetables. La perversa reforma tributaria del 2022 que asfixió la economía a sabiendas que venía una desaceleración y la lentitud en la ejecución del gasto público. Pero hay tres adicionales que tienen en asco hacia el país. Los proyectos de reforma laboral, pensional y a la salud que cursan en el Congreso. El deterioro de la seguridad y el orden público y el enigma de la paz total. Con un ingrediente no menor, el odio del presidente de la economía de mercado fundada en la iniciativa privada, que no se supera con un tinto hipócrita con los empresarios. Lo dijo el ex ministro Juan Camilo Restepo. Colombia tiene un sector privado que pesa 80% de su economía. No puede ser que el gobierno día y noche esté tirándole piedras al sector privado y es acreditándolo. Quien invierte tranquilo en esas circunstancias. Es entonces una combinación de factores con un impacto específico en cada sector y en cada uno de los hogares colombianos, lo que explica el preocupante comportamiento de la economía y que se sintetiza en un concepto trillado pero realista. No hay confianza. No lo hay en el gobierno y en especial en el presidente. Lo más importante para quien piense invertir uno o millones de pesos es un mínimo de confianza en el futuro del país. Futuro ensombrecido por un mandatario que no ve lo obvio y piensa en destruir.